de la mañana. Siete veintisiete minutos, don Pablo Maquine. Muchísimas gracias, y gracias especiales a a todos y todas que han expresado felicitaciones y buenos sentimientos por mi llegada a este programa. No he respondido todas esas a todas esas expresiones, pero estamos en eso, como diría Eury Cabral. Como hoy estamos muy muy en plan, en el va a ser atención porque el programa de hoy va a ser un programa especialmente interesante como todos, pero con el Cocorícamo especial de hablar de salud con todas las autoridades del ministerio, y eso es un privilegio periodístico y una gran oportunidad de servir a la ciudadanía. Por eso, yo además de iniciar agradeciendo el libro del magistrado José Manuel Hernández Peguero sobre la jurisprudencia electoral dominicana dos mil doce, dos mil dieciséis. Quiero irme, yo sé que tenemos que estar bien cortitos todos por el tipo de programas que vamos a hacer hoy. Quiero irme con con un tema que tiene que ver directamente con nuestro gran tema de hoy, que es la salud. Y es que anda circulando y que bueno, porque ese milagro primer mundista que tenemos aquí, que se llama el sistema nueve uno uno, algo impensable, hace tres días y medio, pues ha dado unos unos datos, andan circulando por las redes, algunos lo tienen, otros no, pero yo creo que es bueno saber que, por ejemplo, en un en el país, la semana pasada hubo un accidente de tránsito cada cinco minutos en el Gran Santo Domingo específicamente. Wow. Datos oficiales del nueve uno uno. Eso eso significa doce accidentes cada hora, doscientos ochenta y ocho diarios, y dos mil veinticuatro durante los siete días de la semana. Eh quienes se accidentan fundamentalmente motoristas, siete de cada diez accidentes de tránsito fueron con motores. Hay que recordar que murieron tres mil en accidentes de tránsito el año pasado. Y si eso era poquito, si le parece poquito a a alguien, les recuerdo que los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte entre personas de quince a veintinueve años en todo el mundo. Pero el cocorícamo final de estos datos, si es que esto no es demasiado, es que la República Dominicana es el líder mundial. Récord Guinness es el país considerado el país más peligroso del mundo para circular. Somos número uno en América Latina, número uno en el hemisferio occidental, segundo en el mundo con más muertes por accidentes de tránsito. Esa es nuestra situación estadística, estadística con estadísticas oficiales. Entonces bueno, hay una historia del general suramericano que cuando Simón Bolívar que andaba liberando patrias como otro Oliverán Paloma en el patio de su casa, liberó un país y un general le dijo, general, usted no trajo la libertad, díganos ahora qué carajo vamos a hacer con ella. Entonces queríamos datos, se está acabando el mundo en cuanto al tránsito en la República Dominicana. O sea, qué más nos queda por ver, qué queda pendiente. Entonces a partir de eso. Se creó una comisión, dice Kinzinger que cuando no hay respuesta para las cosas se crean comisiones. Sobre todo que la generación de nosotros, los mayorcitos, Julio, Julio, desconfíamos de las comisiones por las comisiones de Valería. No, no hay que ser. No hay para qué. No, 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 me puedes incluir. Yo soy la mayor del grupo. Entonces nosotros por asunto generacional y efecto de los 12 años desconfiamos. Hay jóvenes aquí que parecen al barro mayor de nosotros. ¿A quién te refieres? No, no, no. Bueno, bueno. No, pero lo que quería era insistir un poco en que ahí están los datos. Y entre esos datos se destaca el asunto de los motores, como llamamos aquí. Bueno, qué se está haciendo, qué se va a hacer. Ustedes saben que aquí se puso de moda durante varios años importar piezas de motores que luego se armaban. Entonces resultaba que no no tienen matrícula. Los gobiernos en los últimos años han hecho todos los esfuerzos del mundo y parte, todo lo posible y parte de lo imposible para tratar de legalizar la situación. Ven por aquí que te voy a dar un papel que diga que tú tengas algo parecido a una matrícula. Lo han hecho cobrando poco, lo han hecho cobrando nada, pero no hay forma. Entonces yo creo que, como dice el pueblo dominicano, a según el maco de la pedra, a según es la gravedad del problema, tienen que ser las acciones y las reacciones del Estado. Y las reacciones y el poder que tiene el Estado, que tiene hasta el uso exclusivo de la violencia, si fuera necesario, y la constitución y todo de su lado. Bueno, está ahí. Lo que no podemos es seguir en esta situación, que si usted se le asuma, se le asuma a la incertidumbre, no hablo solo de inseguridad ciudadana y de datos de inseguridad ciudadana. Hablo de algo peor que está ocurriendo en el país, que es el miedo. Y usted puede vivir, acostarse sin cenar, pero que no puede vivir en el infierno de no poder dormir porque la niña suya no ha regresado a la casa. Entonces, aquí los problemas están ahí, están diagnosticados, funglodizados, analizados, pensados. Vamos a ver de qué manera apuramos el paso. Quedan otros temas, pero yo sé que estamos cortitos de tiempo y estamos esperando a los amigos del Ministerio de Salud. Capi fuera, Mauricio. El Sol de la Mañana.